Bienvenidos a la sección de cultura y entretenimiento, iniciamos hablando y saludándolos a todos ustedes desde la oficina 403 de la constructora Noriega Jampiño. Y arrancamos hablando de Claro y su oficina ubicada en el centro de San Gil, el lugar ideal para encontrar toda la información sobre nuestros equipos. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro en San Gil, dos salas de venta al servicio de nuestros clientes, ubicados la carrera 11 número 1204 y en la calle 11 número 914. Podrás hacer reposición de tu equipo, adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas, cambiarte a Claro manteniendo tu mismo número, adquirir televisión satelital. Además en nuestra sala junto al Matachito del Paraguas puedes realizar el pago de tus facturas. El prestador de soluciones móviles es ComCLCA. Y con el fin de motivar todo el tema de salud y deporte entre los estudiantes y comunidad en general del socorro, se lanza una iniciativa bastante especial e interesante. Actívate comuneros, veamos de qué se trata. Los saludos del parque principal La Independencia, donde se desarrolló una importante toma deportiva, actividad que fue liderada y dirigida por parte del Instituto de Deporte y Recreación de la Provincia Comunera. Este evento contó con gran participación de la comunidad del socorro, pero veamos entonces cómo se desarrolló esta importante actividad. Bajo el EMA Actívate comuneros, el Instituto de Deporte y Recreación del Socorro organizó el pasado domingo 23 de abril una interesante actividad que buscaba la integración de la comunidad socorrana mediante la práctica de diferentes disciplinas deportivas. Es una estrategia de toma masiva de deportes para que toda la comunidad venga y conozca que el socorro tiene muchos deportes, de pronto que no están conocidos por nuestra comunidad, no son tan conocidos, pero que sí los tenemos. En este momento tenemos rumba terapia, tenemos body combat, tenemos tenis, tenemos judo, tenemos frisbee ultimate, tenemos entrenamiento funcional, tenemos ajedrez al parque. Con estas actividades se busca crear una cultura deportiva entre la comunidad socorrana, la cual respondió a este primer encuentro. Y entre los nuevos deportes que han incursionado en el municipio del socorro está el ultimate, disciplina deportiva que contó con algunos practicantes de la ciudad de Bucaramanga. El socorro tenía una problemática que era, chicos entre los 15 y los 23 años no tenían algo por hacer, no tenían momentos de ocio y los momentos de ocio pues lo aplicaban a otras cosas, entonces este deporte llegó. Llegó este año a principios de enero, dándole una oportunidad a los jóvenes de practicar un deporte que incluye básquetbol, fútbol, rugby, sí es un deporte muy completo. Hasta aquí todo en cultura y entretenimiento, gracias por acompañarnos y por estar conectados. Múltiples bendiciones para todos.